Te lo regalé a ellos, el mío viejo se lo vio a la NASA Ahí estamos, se lo vio a la NASA, y se hizo uno Delta, ¿qué hotel? Vamos a 30 Recibido, velocidad 30 Vale, velocidad máxima 30 Eh, conejo Estoy hablando con Android, bueno, con Alberto, están ya en el que van a subir Sí Hostia, tú, el tanque, no salto, te va pegando, eh Sí, 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 eh Me voy, mi planeta lo que necesita No, ahorita aquí hay una cuestecita que salta el vehículo No, si se me acabó la base de todo Bueno, yo voy a ir marcando por nuestro Comienzo del respirador No está muy bien, cerca Eh, muy poco, muy poco ¿Qué hacemos para hacer algo casual? ¿O es simplemente por contato? Eh, no sé dónde está Wiki Eh, sí, no, control En Wiki 2 supongo que se bajará aquí, ¿no? Sí Y empezará No lo... No sé... Gracias. Vale, Rick está marcando las cosas que hay en nuestro objetivo Estamos recibiendo fuego Sí, sí, sí Eh, flecha, nos abre un fuego A nuestra izquierda Seguimos, seguimos, no paramos, no paramos Vale, seguimos, seguimos Nos han dañado el motor, eh Nos queda poco para llegar al Tepuindo, Sardino Nos han dañado el motor Ok, paramos, paramos, paramos Eh, interroga, ¿hay algún herido? Paisa Vale Jairo, tengo el pecho Vale, cambiaos, cambiaos y venid para acá Vamos, echas una mano por el otro camino Lenta Eh, eh, nos bajamos, nos bajamos Tango, tangos, tangos, aquí Casa limpia, casa limpia Vamos, que no, eh, médico Vale, parece que no vemos más Estamos tratándonos y nos movemos Eh, negativo, negativo Tengo el médico trabajando Oído, pues mantenemos aquí y aseguramos esta parte de la carretera No, 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 no vamos a ir ya Vale, eh, médico, tiempo estimado Yo se lo he puesto a chanclar, amigo Te hay con 082 el fuego, eh, ¿dónde está? Vale, te dejo acerido tal cual Bueno, pero es con mucho dolor Nada, tengo una mostina Eh, cualquier cosa me avisa si te meto una de ti Tiempo estimado, médico Vale, pues vamos Vale, flecha, eh, estamos listos Nos subimos y vamos para allá Tango, tango, tango Estamos cubriendo unas cazas aquí al final del camino Abatido, abatido Vale, nos movemos Vale, vamos Venga, venga, el último que está ahí mirando el finito Quebec de Delta, informo Hemos tenido que romper contacto por contacto enemigo en el camino Entre Weapon 1 y Weapon 2 de nuestro recorrido cambiando De Delta es negativo Habemos abatido, naturalizado la amenaza y continuamos la marcha Estamos, flecha, puedes seguir Seguimos recibiendo fuego Precibido Delta, vamos a embarcar y seguimos de esta zona, ¿vale? Bueno, de tu es que la de mi derecha Ah, sí Enmarcamos y nos vamos Enamigo a la derecha Estamos embarcando y nos vamos de aquí Hemos visto un civil sin armar En la localidad Estamos muy parados Bueno, nos bajamos Vamos a estar mucho tiempo aquí Huerza, puedes pedir apoyo aéreo, a ver si está disponible Que nos escolte Vale, que nos escolte, ¿de qué manera? Simplemente observación Sí, sí, o sea, y que no Si tiene que abatir cabata a los tangos Pero que nos escolte hasta la zona Vale, subimos, vamos Venga, todo se ha marcado Seguimos Escolta Escolta Nos movemos Velocidad 30 Velocidad 30 Tango flanco izquierdo Tango flanco izquierdo Cuidado la distancia Delta paramos, punto de desembarque Nos bajamos Venga, abajo chicos Contacto por Echo Cuidado con Echo Delta, contacto flanco de izquierdo Flanco izquierdo Adelante Recibido en flanco izquierdo Es copiado No hay apoyo a Dios disponible Me debe algo urgente en movimiento Recibido ¿El dron artillado nos vale? Repite ¿Un dron artillado nos vale? A ver, es para hacer unos escoltas No sé si nos va a valer para eso Lo conozco Vale Da igual, da igual Dile que no Me habla con un teniente He dejado el dron en el Víctor 1 He dejado el dron en el Víctor 1 He dejado el dron en el Víctor 1 Con 200 metros antes de la zona he desminado Flecha ¿Clubo? ¿Pone en su posición? ¿Teniente? No, hombre Vaya, me meto para hablar contigo y te sale ¿Me oyes? Yo voy último, yo déjame en retaguardia Si me dedico Y no sobresalgáis del carro ¿Me escucha? Decirle a Padrino que tengo problemas con el TS, voy a reiniciarlo Te oigo, ahora te oigo Padrino, es que tiene problemas Ya, ya, lo oigo, lo oigo Es que te escucha con la radio o activa nada Háblale por su de Jigiro, ¿sabes? Manteniéndole la radio y te escucharán Tengo el mismo problema que hacéis creo, ¿eh? ¿Tú me oyes a mí? Yo si os escucho, pero a mí no me podéis escuchar Yo no puedo escucharlo si no lo puedo a la radio Voy a reiniciar, ¿vale? Vale, venga Lo que decía Padrino es que avancemos en doble columna Hacia el inicio de zona de eliminado No detrás, adelante ¿Cómo es que avancemos nosotros? No, nosotros Padrino no Ah, vale, vale Se está jugando conmigo Cuando lleguemos a la zona de eliminado entonces empezamos con el pilón Sí, sí, venga Doble columna, inflante Ambos lados de la carretera Vale, voy a reiniciar, ¿vale? Tengo el TS, cuidado Adiós, 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 adiós E ads, adiós, adiós ¿A ver qué yo estoy con esto? ¿Qué puede ser podcast? ¿Qué pasa si hayan conocido? ¿Qué pasa si de através? Sí, sí, te escucho Te escucho, una buena próxima işaba A la velocidad que vayas, vale Pues no ¿Curimos? Lontané, adelante Adelante He conseguido arruinar el fallo A ver lo que me dura He recibido, venga Hemos tenido contactos a franco izquierdo A ver, lo digo, cuando avancéis, llevéis cuidado Re recibido Vale, vamos a dejar que avancen un poco Y lo seguimos Una vez en la zona Quirón, te equipas O vete equipándote ya si quieres Y empezamos Y empiezas a trabajar Revisad comida y agua, chicos Venga, nos subimos Y nos vamos ¿Qué es lo que nos va a hacer? No os peguéis tanto a hotel No os dispara No quiero acercarnos Por eso vayan limpiando a ellos Sí, por eso No quiero acercarme a ellos Que vayan limpiando Y cuando nosotros lleguemos al punto Que se abaje que ieron Y a los demás Cubrimos Ya es casi más seguro ir andando ¿Y hotel? Adelante Dime Hemos llegado a la zona de espiñado Pero hay frantera delante ¿Lo veis? Padrino, puedo ir yo con el vehículo Que vayan dos conductores Y que el resto vaya cubriendo en paralelo Vale, un segundo Vale, están en posición Venga, adelante Quirón Usted, cuidado Si el conductor no dice nada Nos bajéis Vamos a acercarnos Nos bajamos Y conductores se quedan Bueno, menos tú Tú tienes que ir para atrás ¿El que dice? Padrino O sea, tú y yo nos cambiamos ahora ¿Vale? Copy Para que no estés ahí Y te vas para atrás No, a mí me da igual ¿Seguro? No es para que no No entran riesgo Lo que voy es que voy de Mike Venga, Quirón Adelántate Los demás descubrimos Y que alguien conduzca Se quede atrás Con los vehículos Un conductor Los demás apoyamos a Quirón Me quedo yo aquí Con los vehículos Que tengo al Voy a ir tirando Vale, bajamos, ¿no? Sí, sí Podéis bajar ustedes Y me quedo aquí Me quedo con mi binomio Con Airo Cuidado Vámonos Cuidado Cuidado que arranco Vámonos 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 Gracias. Puedes tirar las pistas para, sin problema. No lo guardas, no puede dañar todas las pistas. Delante a las dos, ¿tienes un IE de estos improvisados? ¿Quieron? Recibido, chico. Abatido, tangos en la ciudad. Tres avanzando. Voy a coger el vehículo. Recibido. ¿Qué es lo que está haciendo? Recibido. Lo vemos, lo vemos. Recibido. 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 No hay nada que ira, ¿eh? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, teniente. Se va Quirón sin cobertura, no podemos cubrir los flancos y como hay tangos también. Si necesitáis algún binomio o lo que sea, avisad. Recibido, en principio hasta la zona de Malizas está despejado. No, pero digo para que cubra Quirón y demás, ¿no? La medicación me la ha dejado pequeña. Sí, lo podemos hacer nosotros, el problema es eso, que no podéis avanzar para ir por delante por las minas y tal. Recibido. Se ven muchas minas en Torro. Tenemos antipersona sobre todo, de momento Quirón está desactivando una, hay dos más y luego una que parece antitanque ligera. ¿Y las antipersonas no las soporta el brindado? Sí las hace, pero como estamos cerca de antitanque... Fuego de la derecha. De eco. Hostia. Sí. Cuidado como se se pasa a los de abajo. Y derecha, claro. Ya a la izquierda realmente, eco. Ha andado alguien. Sí. ¿Quién es? Le han dado dos. Nos tienen buena visual, ¿eh? Todos en cobertura. Lo tengo, lo tengo, en 40, en 47. Va hacia cero. Tire. 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 ¿Me ha abatido? Está muy frondoso, lo he disparado a través de los arbustos, no puedo confirmarlo. No perdáis visual ¿Estás bien Jairo? Un poquito borroso No sepa que Jairo Eso pasa por confiar o no Pueden seguir avanzando chicos Hasta la esquina de esta casa Recibido Ahora avanzamos Vale déjame ver Que a mí le puso Y sangre ya que está Porque ya llevo tres boquetes Pero tampoco tiene mucha Te voy a poner un poco solo Porque mira 500 ¿Eh? 500 no 500 No tengo de 250 Vale vale Ahí está Perfecto Gracias guapo Vale seguimos Ya hago yo de muro Tranquilo Hola 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 ¡Vamos! Podéis ir avanzando, chicos, hasta mi punto por lo menos. Sí, pero cuidado que abre un fuego. Necesito un médico urgente. ¿Puedo realizar tu posición? Un poquito delante de la línea, a la izquierda. Ponte cobertura y va al médico ya. Parece ser que en las ventanas hay, Tango, mucho ojo. Ponte cobertura y va al médico. 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 . Ponte cobertura y va al médico. Te ruego, teniente, ¿cómo va? Queda poquito, Delta, queda poquito. Estamos con una antepersona adelante, hemos tenido que reparar. Y ahora falta uno pesado al final del polo. Solo queda uno. Uno de momento, hay más, habrá que quitarlos también. Vamos a ir avanzando poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡D ¡Gracias! no nos vamos. Sí, se ha comunicado ya, ¿no? Afirmo. Recibido. Quiero comunicación por aquí, ¿vale? Gracias por el apoyo. Nada, buen trabajo, nos vemos. Vale, súbete conmigo, ¿ok? Vale, señores, que la mayoría se suba atrás, al segundo vehículo. Vale, vamos a ir tú y yo. No, no, vete aquí, ven de aquí. No, 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 al segundo, al segundo. Eh, Quirón, pero tú conmigo, que vamos a ir encabezado. A ver, que lo pruebe uno, seguro de uno. Los que ibais compadrino, compadrino. No, Quirón, no, Quirón sobre todo conmigo, y todos los demás se caben ahí en el otro. Vamos a pasar por una zona que no sé si está minado. Un tío con traje delante, un tío con traje delante a las 12. Es un civil, antes le hemos disparado. ¿Quirón? O sea, hemos disparado el cielo y está ahí. Eh, voy a estar en el otro. ¿Estás en el otro derecho? Sí, me vuelvo ahí. Eh, antes de que explotase por el aire, hemos pegado un tiro para que se... Avisa. ¿Estamos? Sí. Vale. Eh, Quirón. Eh, avísame, ¿vale? Vale. Vale, a partir de aquí ya no... Desconozco. Eh, ¿cuánta distancia tiene eso de radar, Quirón? Hola. ¿Se me oye? Sí. Eh, Quirón está aquí, ¿no? ¿Usted quién es? Está aquí, está aquí. Ah, pues no... Eh... Vaya, como hay una mina, estamos bonitos. Joder. Joder. Pregunta a quién se meto. Quince metros. No, ya, pero si no avisa, pues... Fuf. Bueno, pues ya total. Venga. Quirón. Quirón. Dios mío, Quirón. Vale, a partir de aquí... Quirón. 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 Y el casco me lo han debido de robar unos malis, porque en el coche no estaba. No te preocupes, esperemos que no tengamos que utilizarlo otra vez. Si no me llega la cabeza de mal a uno, ya está. Qué buena confianza de vehículo que es. ¿De qué? De circulación. Ah. De la espintada. Ah, sí, lo hicimos un día en instrucción. Claro, cópiatela. Creo que se puede copiar. No recuerdo mal. Sí, ya, ya. Para que le haya sumarse nada. Ah, vale. O sea, se supone que está todo lo necesario. Para que le haya sumarse. No ha hecho un estazo. Ah, vale. Huertas, comunica de que estamos iniciando la operación nuestra. No ha tenido. Interrumpo. Iniciando operación concreta un poquito más. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. ¿Alguien me lo puede mirar? Porque el inicio no era el desminado. Si no, pues si no paro ahí te digo. ¿La de la fábrica de micro no era? ¿Padrino? Sí, lo estaba mirando porque no recuerdo el nombre. Pero es la del taller. Destruir el taller. Tengo que mirarlo. Lo tengo en la otra pantalla. En mi otro papel. En mi otro papel. Me gusta que me salgo. Poblado ahí. ¿Veis algo? A simple vista no. Tengo cuidado con un posible cable. Pero vamos, que con que vayas ahora tengo que ir a otro polo de interna. Sí. Si acaso. Fue fe. Porque además hay unas minas antipersonas úntara pequeñas. ¿Vale, Fier, es a la destrucción de la fábrica de vehículos? Eh, afirmo. Vale, eso lo comunico a Gadek. Vale, gracias. No sé, yo no sé. Después de la misión de Paisón, de que nos pochenamos minas, pues. Hostia, agüita. Eh, a ver. Adelante se ve algo. Hay una trin... Hay un... No, no, sí. Estaba mirando las trincheras que hay ahí. Para ser algo militar esto. Pues vale. Nada mal rollo. Ahora hace buena pinta, no tiene. Pero parece diáfano. Eso. Me llama a casa, chica. Muy bien. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Vale, aquí que se baje... Bueno, se bajen los tiradores. No, no, están muy alejados. Va muy rápido, eh. Me llaman RayoMaskuin. Eh, tiradores, bajaos aquí. Y... Irás al primer destino de la colina. No, no, nosotros vamos a seguir. Es los tiradores nada más. Vale, los tiradores abajo y los demás seguimos. Así que no lo paséis. Se ve la base ya de aquí. ¿Sí? Se ve de aquí. Ah, pues venga, lo dejamos aquí todos. Hostia, qué susto el puto se ve. Tranquilo. Vale, eh... Cancelo, nos bajamos aquí. Me parece que se ve de aquí ya el objetivo. Vale, pues nada, uno en cabeza. Silenciador. Eh, sí, venga. Oye, Mordor. Mordor. Mordor está por aquí. Está detrás. Está ahí... AFK. Pues nada. Kiraun, pues nada, sigue. Que vaya dos detrás. Está ahí AFK, nada, pero sigue, ahora se regrupa. Eh, silenciadores, todos. Silenciadores. Solo civiles. Vale, paso ligero hasta ver el posible contacto. Me he copiado de cuatro. Me da peor la carretera. Eh, Rostro, ¿tienes el drone contigo? Eh, no, me lo he dejado atrás. Rostro, se accede a alguien de la prensa por detrás. Vale, vale. Vale, desplégalo, déjalo ahí desplegado y ahora contactamos con... con Aires. Ok, perfecto. Ya han hecho información de inteligencia sobre la zona. Han marcado diez tangos y tres bandas. Voy a hablar con él, a ver qué me hice. Eh, repite, Python, perdón. So, el mapa ya han hecho inteligencia. Hay diez tangos y tres bandas, marcado. Eh, recibido. Hacemos el toque en la gota. Vale, he montado el drone, lo he dejado. Vale, no dice nada. Le he preguntado si hay posibles minas, pero no. Vale, aquí Mordor, vuelvo a estar operativo. Vale, pues... ¿Veis? 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 Tenga, mucho atención a esos vehículos que pueden volver. ¡Gracias! ¿Tres bis algo? Negativo de momento Veo dos enemigos en los edificios próximos a vuestro avance Marcarlos Marcar las posiciones lo más exacto posible O si nos tienen en visual, indicarnos Vistos campamentos enemigos en 185 grados, tiendas de campaña ¿Número de enemigos? Ninguno de momento Me huele en cerrona Aquí tres Tieneis al tango apuntando a vuestra posición Está en las casas de vuestra izquierda en avance La más alta que tenéis en tejado ¿Avato? Eh, hasta que no abra fuego no sabemos si son enemigos o qué Cuidado, lo tengo a tiro Tengo un tirador en una terraza de un edificio en dirección 211 grados desde nuestra posición Edificio blanco Blanco y azul, ¿verdad, Quirón? El azul Es el que estamos notificando Vale, seguimos con... Aproximándose a la zona, eh Ojo, mucho ojo Hanby con calibre 50 montado Eh, eh, tiradores atentos Dos, cuatro, tres Dos, cuatro, tres Tiradores, ¿lo tenéis? A rápida velocidad Afirmativo Visual Abatido, calibre 50 ¿Pero nos han abierto fuego? ¿Por qué medio de la jungla van con un traje? Eh, no ¿Solo es un vehículo? ¿Un torrobo? Parecía que sí, de momento También el tirador tiende a patrullar hacia abajo de la situación y están apareciendo tangos por 2.15 Entre casas Vale, tiradores, eh, empezar a abatir Terraza de 2.19, también ocupada por tiradores Vale, eh, tenemos por miso para ir fuego, todo lo que veamos, eh, quien tenga arma, abrimos fuego Y cuidado con los posibles civiles armados En principio parece que tienen un uniforme militar, con lo cual son enemigos Sobrepasamos ¿Oigo música aquí o qué? ¿Con los civiles armados? Hay civiles armados que pueden ser, eh, no son enemigos, hay que tener cuidado, nos pueden ayudar Pero por ahora lo que estoy viendo son militares ¿Están en la roca? Vamos a aguantar un rato aquí Yo esperaría Aprovecha que hay música aquí, hombre Vale, no eran rusos, tío ¿Qué están hablando ahora, tío? ¡No me huelen! Esto es música de mi tierra, tío Vale, saltamo Tengo a Mordor aquí abatido A necesito sanitario Tío, dos fotos, veis Asegurada Asegurada Mordor Se acaba de levantar Vale, estabilízate Mordor y ahora vamos a atenderte En cuanto esté la cosa más tranquila ¿Saltamos a la edificación destruida? Espera, espera, a ver, porque no sé dónde están Vale, aquí Mordor Tengo una herida de bala media en la cabeza, pero ya estoy vendado Vehículo, vehículo en Sur, Whisky, 246 Es el de antes, ignoramos por ahora Tiradores, ¿cómo vais? ¿Muyos tangos? Aquí es alrededor de cinco tangos abatidos Solicito sacar el drone para tener mayor visión Lo comunico Huerta Si podéis rematar la calibre cinta del vehículo Pídele permiso a Quebec para usar el drone O que lo usen ellos o que lo usemos nosotros Me da igual Es un mago, ¿no? ¿Qué? No sé qué indicativo tiene, la verdad Vale Interrobo, ¿sabéis si lleváis un mago como drone? O sea, es un drone darter Un darter, es un mago Creo que es un mago ¿O mago o...? Sí, mago, tiene que ser mago El de aire es mago Darter Bueno, en... Sí que esto lo busco, pero lo tengo por aquí No, 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 no ¿Qué ve que te delta? Solicitamos permiso para desplegar drone darter Y solicitamos interrogante de si lo encontraréis ustedes o nosotros Cambio Es copiado, recibido con la clima, 350 metros Sí Chicos, podéis desplegar el drone y utilizarlo vosotros, ¿vale? Máxima altura, 350 metros 350 metros, ¿vale? Ok, recibido, tomando control Vale, intenta localizarnos y guíanos El rostro, o quien lo use Vale, salto, saltamos ¿Cómo vas uno? Tomando posición Dos Por la izquierda, tomando posición Tenemos un tirador que nos acaba de disparar Dirección del disparo, 200 grados Vale, dos ¿Podéis limpiar todo lo que está en Whisky 2? Afirmo Aquí tres, tirador abatido Buena esa Vale, los demás seguimos Ve otro calibre 50 tras una casa Un poquito más atrás Trito el cañón por la puerta Aquí tres, indicador a dos Aquí está, grados 175 Junto a la puerta del cuartel Vale, saltamos Espero que pase el vehículo y salto Sí, sí, adelante Aquí tres para uno Tengo un visual Hola, buenas tardes Mordor, en cuanto termine contigo, baja Copy No sé si da el mío que yo voy detrás Echame, da igual Tengo muy mala hostia Que tú vas de segundo, eh Toma, toma, toma Toma el mío Tiene de suerte Aquí tres Ponte caco, hombre Ponte caco Yo voy detrás Estoy más tranquilo con el médico de la radio Vale La edificación donde habéis eliminado el Banta No es uno Son dos Con torreta artillada Vale Bueno, los dos están abatidos Vale, vale Los veo Pero estará en su casa Estamos invadiéndola Estamos Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Tranquilo ¿Estamos? Que va, güey Sí, continuamos Venga, sí, sí Vamos a hacer esto un poco más rapidito Venga, vámonos ¿Cómo va, E2? En progreso Eh, ¿Algo sospechoso por ahí? Negativo Sí, cuál es la opinión de nuestras fuerzas aéreas Dice que es de nuestras fuerzas Así que no cree que no deberíamos de preocuparnos En este público No tiene nada en contra nuestra Esperemos Seguimos Dice que explosivos tampoco hay Venga, la veo Maravilloso Eh, solicito un médico Tengo un neumotor, adexo Voy a retroceder a nuestra posición A tu derecha Cuidado que esta casa no está limpia, eh No sé si hay alguien ¿En tu coche o lo otro? ¿En tres huertas? ¿Esta de aquí? Sí A beber un poquito de agua Vale, he visto un tango en la ventana De 140 El barracón Echa atención Padrino Eh, justo enfrente En 173 grados Hay una montada, ¿vale? Hemos abatido ambos tangos Luego hay otra montada justo detrás ¿El del vehículo? ¿A que te refieres? Exactamente Vale, el vehículo justo detrás Y operativo ¿Vale? Vale Eh, tiradores Podéis localizar a los dos vehículos Hay un artillado Que no vemos Aquí tres Sin visual Afirmo Tres con visual De los dos vehículos Los dos vehículos Artillados Los tiradores están abatidos Aunque se mueven las torretas Pero están abatidos los tiradores Están desmayados ¿Vale? No están abatidos Están desmayados Los marco en azul Donde están los dos Vale, confirmo Que están Desmayados Podéis seguir uno Está bastante seguro Cuidado con las casas Recordad Rematarlos Que están desmayados Solamente Hay que rematarlos ¿Estáis por aquí? Vale Vamos a limpiar esto De aquí arriba Venid conmigo Abro Tres Dos Uno ¿Limpio? Toda tuya Paso a la siguiente Android ¿Aquí? Estoy marcando en el mapa Los zangos Tened cuidado Limpio abajo Tengo muerto El gravemente herido Montado La pillada Necesito médico Hostia Con la cubierta Y vamos Espera, espera A ver Que no se han Están muy adelante ¿Puerta? Dos en forma Todo limpio Libres Dime perdón Están muy avanzados Uno Vale Saltamos Estabilizando Estabitido Negativo Que cojones Cuidado Que no he disparado Ahí Si Creo que es de delante ¿Eh? Audio Delipo Necesito un médico En la zona Estamos llegando Lo que nos han disparado La cibida Lima en forma Dos Limpio Lima Estamos libres Vale Pues apoyar La cibida Vale Están delante Nuestra Están aislante ¿Tienes que salte yo De primera? Si Vete tú mejor Porque no Nos han disparado Pero no sé de dónde Vale Salta, corre Salta, salta 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 Sí Sí Tiene pulsa Cánula de caer puesta Vía de áreas Despejadas Sigo cubriendo Hostia, es un puto VTR ¿Un VTR? Sí ¿Lo has visto? Sí Es un VTR, contra eso no... ¿Cómo te hay que pedir apoyo? Aquí, tres, podéis marcar la posición de la calibre 50 Voy a intentar buscar otra entrada Venga, te sigo, va Hay un vehículo artillado detrás del muro donde han caído los compañeros En esa edificación hay un vehículo blindado Sí, confirmamos, VTR Vamos a intentar neutralizarlo Aquí silencio Vamos a surra Quirón y Padrino, silencio de radio Más información Interrobo a Guirón y Padrino, ¿bien? Sí, sí, lo que no podemos hablar, mantener Seguir ustedes limpiando Cuidado con el VTR Copiado Cada dos o tres minutos hago doble check Para confirmar que estamos bien Es copiado de cuatro Copiado de tres Se acerca un civil de blanco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Puede tener... Echa a correr, ¿eh? Cuidado Tengo Paisón caído Múltiples civiles en la zona huesta Estas bestas Paisón caído Afinó, Paisón caído En posición Interrobo a donde está Paisón caído Ponte de rodillas junto al muro Voy a intentar tratar En posición Me acerco por él Subimos ¿Tú ves? Muerto has caído, muerto has caído ¿Pero qué estáis haciendo? A la derecha A la derecha Ode está el VTR Estoy en la esquina Y otro hay un tango también Fuera ahí Cerro del muro Y otro tango Chacla, estabiliza Paisa Sí, es que yo Rostro, necesito que me limpies Todo el interior de tangos Vale, máximo que puedas Tengo visual Solamente desde el dron No tengo visual No tengo visual No tengo visual Lo he desanimalizado A los tangos Quirón, limpiando tangos de dentro Voy a subir para arriba Ahora, voy a cobrar En esa esquina al final A eso, abatido Pues a la derecha Hay otro, eh, Quirón No sé si eres tú Que te cago de abatirlo Soy yo De atrás de la caseta Hay uno, eh Chacla, ¿puedes traer a Paisón aquí? Eh, a ver Compañero abatido Compañero abatido Acá ha ido El que estaba como En el, en el, dentro ¿En el tejado? ¿Qirón? Sí, es Quirón Voy a por él Vale, puedo, voy Está dentro de la estructura, eh El cuerpo El compañero que ha caído está dentro, eh ¿Qué dices? Joder Dentro me refiero Si dentro del complejo Ha entrado por el otro Voy, voy, voy ¿Qué lo has batido? ¿El VTR? No tengo visual Puede ser Mirad que ahí al final A doce Es que en la de la casa Hay uno Padrino Ahí hay Si te vas abriendo a la izquierda Lo ves Ha batido, ha batido Venga En principio puedes entrar Gira a la derecha Y lo ves al final A Quirón Tengo huertas críticas Qué dices Cómo me da, tío A través de la morena Padrino ha caído Han caído, han caído los dos Están caídos los dos Quirón y Padrino Están caídos Tengo Marco en azul La zona Marco en azul Joder, tío En el punto uno azul Están caídos Padrino y Quirón Solo estamos Chancla y yo aquí Necesitamos apoyo vuestro Ok, trae movimiento Y nos vemos Aquí tres, ¿cómo vais? Seguimos con los tres caídos, bastante grave. El binomio de tres se divide. Tirador por una parte y yo voy a dar apoyo por otra. Voy hacia vosotros. Recibido. Recibido. ¡Ay, qué cagada, tío! Interrogo tiradores, ¿estoy en el sol de algo? Aquí tres, cambiando de posición, tiradores. Empiezo a lanzar rumos amarillos. Copio. Está marcado en el mapa, Shangri. En el mapa general está marcado. Aquí tiro por la derecha, intento ir a por ello. Entro por la derecha por Padrino y Quirón. Copio. Cuatro, aquí el bus de tres. Voy a llevar para allá, cuidao. Escribo el comité. Sí, compadrino, sí, compadrino. Lo voy a llevar para allá, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. ¿En el mapa general está operativo o no? Creo que sí. Copio, pues no somos por aquí. Un mapa por aquí es imposible. He hecho RCP a padrino y lo llevo para allá, he tapado la herida No tiene pulso, eh, le he hecho una RCP para mantenerlo pero hay que darle prioridad cuando llegue, estoy llegando Aquí, aquí lo suelto, venga Cuidado, cuidado, aquí, aquí, aquí Voy a por Kiron, que me dejes soltarlo Eh, con la tecla de window, creo Ya, voy a por Kiron Me disparan a mí también Lanzamos, lanzamos Jairo, ¿estado? Verde Sois vosotros los que estáis detrás de una verja, agachado Negativo, estamos detrás de un muro Pero estoy en una verja a vuestra izquierda, o vuestra derecha, una valla Vale, Jairo, interrogo, ¿tienes visual de la carretera donde estamos todos caídos? Negativo, estoy intentando colocarme pero me está disparando algo Bien, interrogo, ¿tienes visual de donde está Rostro? Negativo Vale, intento coger una posición, ya que sé, cubriendo la carretera donde está Víctor y los caídos y así puedo moverme yo con Rostro a recuperar a Kiron Te estoy viendo a ti, te tengo un visual a ti solo Copiado, copiado Pues cubre la carretera esta, al frente, ¿vale? Yo voy con Rostro a Cualquier cosa lo veo corriendo Rostro, ¿cómo vas? No, Kiron aquí al lado ya Copi, estoy tocea Cuidado con las ventanas, cuidado con las ventanas Aquí tres, voy a intentar rodear, a ver si consigo visual Kiron creo que está muerto, no me deja arrastrarlo Audio de vehículo Aéreo, policía Voy a meter una bolsa Efectivamente, Kiron ha caído No, si te deja meterlo en bolsa es que ha caído, ¿verdad? No, si tiene el arma en el suelo, sí Sí, tiene el arma en el suelo Está caído Aquí te interrogo, ¿dónde es la posición actual del PTR? ¿Si es siendo la misma? En mi posición es... Dejar de vomitar, tío, soy demasiado A estar vomitando todos a la vez No... 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 Gracias. 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 Mira, yo no tengo un guión a Python. Vale, sí. Esto de Quirón ha caído, tío. Ya. Despejada. Vale, despejada, jadrino. Vale, despejada de Python. Estoy comprobando, ¿vale? ¿Para mí no parece que ya va bien? Voy a revisar ¿Paiso tiene no motor? ¿Tenéis el laser puesto alguno? Puede ser el drone, puede ser el drone Eh, desactivalo porza Eh, un segundo, voy a volar primero al BPTR y ahora lo desactivo Vale, espero Aguarde comprobando la eficiencia del laser Necesito comer, ¿vale? Vale, a ver si no me voy a doña Sí, yo también Vale, profesor en 3, 2, 1 Ya está padre, ¿no? Aquí he caído Aquí también No está padre, ¿no? No está padre, ¿no? ¿Está estable? Sí BTR es reventado En 5 segundos quito el laser del drone He copiado los 3, avísame cuando esté quitado Voy a quitar el tumbo Voy a quitar el turismo Buen trabajo, Victor Ya está quitado, guarda el laser Confirmo destrucción del BTR Interrogo, ¿está despejado el pueblo? Aquí trae negativo Negativo, estoy viendo un tango ¿Está haciendo la cabeza? ¿Dónde? Lo he marcado... He marcado en rojo Vale, ¿cuántos estamos verdes? Vale, ¿cuántos estamos verdes? Son claros Buenas, verde Víctor, verde Víctor, verde Mordal, verde Todo falta para Vino y Quirón, que lo tenemos que ir El cuerpo de Quirón está boca, no se puede coger Interrogo Interrogo, ¿el BTR estaba activo o estaba desactivo? Inactivo Ya, 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 me refiero Aquí 3... A ver BTR activo con tango... Inactivo con tango alrededor Vale, pues había que examinar el BTR por dentro, eh Tango del BTR abatidos Tengo visual de toda esta calle Dos personas que me revisen los tantas por dentro Venga, voy, voy yo Dos personas Pues el BTR será el objetivo, eh ¿Quién ha dado luz verde para volar el BTR? ¿Cómo? Que quiera dar luz verde para volar el BTR Que quiera dar luz verde para volar el BTR Tengo que esperar a que Segundo de mando de autodistribución, ¿vale? Para que no pasen estas cosas Es que no se de quien estaba en pie Nadie La función es conseguir pruebas de los vehículos El rango más alto Bueno, podemos echarle una foto de la destrucción y ya está bien. Sí, pero que aquí no se ha ido a la construcción. A ver, si no ha sido un momento de calentón, que estaba ahí todo caído. Sí, pero hay que tener fialdad, porque si no los libros no se fallan. Aquí tres, continúo batiendo tangos en los trajados mucho ojo. Si quieres puedo ir y examinarlo hacia allá. No hay que ir, hay que ir. Me acerco, ¿vale? ¿Cuánto le queda a Padrino? Un minuto o dos. Me voy a acercar y lo voy a caminar, ¿vale? Vale, voy contigo, Rastro, voy contigo. Los demás, posiciones defensivas, interrobo. Los vantags, ¿tenían información? El tercer vantag, ¿dónde está? Creo que detrás, en la retaguardia. Creo que en la retaguardia, en dirección norte. Vale, mantener posiciones. ¡Hostia! Lima verde. ¡Qué puto crack que soy, Dios mío! Listo, adelante. No sé si la... Ya, ya, ya... ¡Puah! ¡Qué grande que soy, Dios mío! A ver, dos cosas. O sea, al lado del BTR habían como tres civiles. Y no sé si habrán muerto. ¡Sigue en vivo, sigue en vivo, Padrino! ¡No lo acabo, mira! ¿Ah, lo has confirmado? Vale, vale. Porque claro, es que no... Y el taller... El taller creo que es esto de aquí entro, ¿eh? ¿Habéis entrado ya? Sí, negativo. Bueno, pues... ¿Estamos listos? ¿Habas hacia el complejo, Python? Está Lima en pie. Se carga ya. Vamos, vamos. Vamos para adentro. Voy a comer y beber. Ir entrando. Con cuidado. Estoy yendo al Banta. A ver si puedo. Eh... Mordor, que... Unete con dos, ¿vale? Vais en cabeza. Python y... ¿Revisamos el taller? Sí, creo que es el objetivo de esto de aquí en el almacén este. Cuidado. Venga. Rostro, reviso el taller por la zona en la que te has ido tú, ¿vale? Cúbrenos. Estoy dentro del taller. Vale. Quedad aquí por si acaso, salgan por ahí. ¿El edificio de la derecha está limpio? No. ¿No? ¿Mordo? No, no, no. No hemos entrado en ninguno. Vale, vale. Por lo menos no estamos con el... Adelante, chan. Claro, Mordo. Limpia el edificio de la derecha. Sí, ahí me mataron aquí dentro. Lo que... Cuando venía me dispararon de alguna ventana por ahí. Hay que tener cuidado. Vale, yo creo que el objetivo está aquí dentro, ¿eh? Se supone que esta gente ahí ha limpiado, ¿no? Chancla y... Ay, perdón. Creo que el objetivo está aquí dentro, en el almacén este. Es lo que hay que detonar. Vale, cuidado el rostro que abro. Repite. Me informan de Quebec que apuntemos coordenadas que acampamos aquí, después de limpiar la zona. Vale, ya no nos queda nada. Limpiamos. Atentos que abro. Tres, dos, uno... Aquí tres, lo tengo en visual. Hay gente rendida dentro, ¿eh? ¡Eh, hay un tango! Cuidado, hay un tango ahí. Vale, hay un... Joder, tío. Padrino batido. Padrino ha caído. ¡Guau! Camino. Limpi ha caído, limpi ha caído, limpi ha caído. Hay que ir camino. Está destrozado, ¿eh? Estoy contigo, Padrino. Estoy con cabeza. Empieza pecho. Te juro. Arrasándolo para... No, no, empieza pecho, empieza pecho. Es tu pecho. Adiós, vale. Ha caído un compañero. Continuar. Ha caído el otro compañero. Aquí tres, ¿cómo vais? ¿Hay alguien dentro del complejo? Creo que sí, que hay un, había uno. No entréis al complejo, voy a hacer una flash, ¿eh? ¿Hay alguien dentro? Puede que haya uno, yo he visto a alguien entrar. No, 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 no. ¿Te lo he costado? Bueno. No jodas, tío. No. ¿Por aquí a la izquierda? Por delante de mí. ¿Estado dentro del complejo? ¿Están como a ti? Los de dentro del complejo están caídos, está chancla entrando. Sí, vale. Tengo que soltar copiar hasta acá ahí. Jairo, sería buena idea que te acercaras aquí a Chan, nos una mano. En camino. Chan, clave, reportando estado. Copy. Estoy aproximándome. Estoy aproximándome. Entro por el complejo. Estoy yo, me encuentro en rojo. En cuanto esté limpio, intentad estabilizar a los compañeros. Estabilizad. Estabilizad. Voy a mover a Badrino adentro del complejo. Mordor está muy jodido. ¿Y es fuego? Mío, saco afuera. ¿Te organizas seguido? Negativo, de la batida. Me lleva a Badrino adentro. Mordor está caído. ¿Está muerto? Mordor también ha caído. Está un día. Pero ¿cómo que caído? Si estaba en el cable, ¿no? Está muerto. Pero ¿cómo ahora está muerto? No puedo soltarlo, tío. Ahora, créate de... Está muerto. ¿Qué vida? ¿Cómo que caído? ¿Qué vida? Un día. Mordor, muerto. Paísón muerto. Está muerto. Todos los días, ¿eh? Menos padrino. Paísón no está aquí, ¿no? No, Paísón está bien. No, Paísón está bien. ¿Paisón? ¿Paisón también? ¿Paisón está bien? No, Paísón está bien. Sí, Dios mío. ¿Y muerto? Sí, está muerto. ¿Pero cómo está? ¿Qué muerto? Porque está hecho bola. Intenta atraer en el inventario. Está hecho bola y con el arma de chulo. Intenta atraer en el inventario. Y te deja atraer en el inventario, ¿no? Y después no está muerto. O sea, que está con un cable. ¿Qué es lo que te da? 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 ¿No has visto la vida, no? ¿Qué es lo que te da? ¿Toma la boca? ¿Y muerto también? ¿Toma la boca? Creo que sí. ¿Vale, Jorge, pero? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Toma la boca? ¿Toma la boca? Estable. Tiene sangre y debería levantar en breve. Bueno, en cuanto recupere, sí, con la sangre. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Sí, me pongo a revisar. ¿Qué es lo que te da? Está sin pulso, lo hago recetar. Revisa la pieza aérea de Caribe. No, tiene pulso, tiene pulso débil. ¿Tiene pulso? No, el pulso débil es porque esté sin recetar. Ah, vale, conmigo. A ver, cómo van las vías. A ver. Las vías aéreas. Hay la monta perimetro, ¿qué está? Vale, tiene... Está despejada, Víctor. ¿Cuál deja ir así puliendo? Estoy encargado. ¿Puedo veros a hacer puliendo? Gracias. 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 Lo tengo yo, lo tengo. ¿Pero que también te deja pillar la chapa de alguien que está tumbado? Pues da igual, loco, que está muerto. ¿Pero cómo lo sabéis que está muerto? Porque tiene arma asaltada. ¡Pero que da igual! ¿Adrino, tienes el arma? ¿La mano? Sí, porque está con los aéreas. Pero tiene animación, ¿sabes? No, no. ¿Por qué no se lleva al mundo? ¿Los los? No, no, no. ¿Y por qué no se ha tirado? ¿Por qué no se ha tirado? ¿Por qué no se ha tirado, no se ha tirado? Mordor sí que está vivo, ¿no? No sé, yo le aplico un huevo de venda Yo pensaba que estaba vivo Está vivo RCP Dale RCP ¿Está levantado? Vale Mordor tampoco está muerto Delta, define un operador de ARAE por 70 Está intentando contactar con ustedes No pongan su cadera A vueltas, ¿vale? ¿Habéis escuchado lo del operador de radio, chicos? Sí, sí, sí Jairo, échale unos paratías a la red de patrino, por favor Copi Ocluida Voy Al RCP Me ha solicitado por una secuencia alternativa que me pongo en su parte Vale, estamos Voy a anotar las coordenadas en un minuto Listo, copiado ¿Veis? 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 Y el cuadrino Acabo de hacer de saber ¿Queda ser el de Delta? Requiero listo copiar coordenadas de campanita Coordenadas 0, 1, 2, 0, 7, 3, 6, 7, 8 Es correcto Nada, es que no se levanta Es que no sé cuándo está muerto Dime la respuesta Es que la cambia rabia No, tenemos que acabar aquí la misión No sé si os miramos elante No sé si activas No, pero acabamos aquí ya hoy Nada, es que No, no, no No, no No, no No, no Necesito No, no 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 Gracias. Sí, 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 está vivo, está vivo en el rostro. Venga, levántate ya. Creo que el rostro no ha visto la vida. No, el rostro estaba muerto. Dos rehenes nada más. ¿Has encontrado? Sí, el último. El otro es un civil que se ha puesto perrucos. Sí, pero ya se ha acabado esto. Mira, te deja arrastrando, cargando, ¿me entiende? Que está vivo, que está vivo, que tiene puesta. Sí, sí, por eso. Te deja poniendo en la bolsa, te deja hacerle todo. No, la bolsa siempre lo deja. Todo menos. Cuando le das a la bolsa, no termina el proceso. Siempre déjalo de la bolsa. Todo menos. ¿Abrir la mochila y qué? La mochila puedes, pero no le puedes ver el inventario, el resto del inventario. Yo tampoco creo que el rostro, ¿eh? Por ahí no te encima y dándole la mochila. No, pero ¿sabes cuánto parece el mismo este del arma? No. Mira, si acercas a cualquier cosa este, que parece el arma con los cargadores, ¿no? Con los varillas. Lo que pasa es que es un instrumento alimentario. El cuerpo de rostro de muertos es que... El cuerpo de rostro de muertos es que... ¿Cómo que el arma con los varillas? ¿Qué dice? ¿Cómo que el arma con las varillas? ¿Qué dice? ¿A la I? Mira, ¿qué? ¿Puedes decir eso? A un cuerpo, es que está muerto. Yo ahora mismo estoy haciendo la I y nada. ¡Eh! ¡Que estoy vivo! ¡Que estoy vivo! Jairo, me tienes loco, de verdad. Lima verde. ¿Ha sacado captura, Bison? ¿Ha sacado captura de los...? Sí, toma. Te lo doy, la nota. Claro, cuando tal de... Si la tienes la captura, seguro de Discord. Nada, da igual, me preocupes. Si tienes captura, pues ya está. Nosotras a Discord y nos vemos. ¿Quién queda por Mordor? Mordor, ahora me dirás si caíste por bug también, por TS. Ahora cuando vayamos a la sala. ¿De dónde se han matado? Bueno, por lo menos confirmamos que el taller está aquí y confirmamos todo, ¿no? ¿Había que destruir los FANTAC? No, no, el vehículo. Sí, hay que destruir todo esto, sí. Lo que haremos el siguiente día, supongo. Lo que pasa es que esto es nuestro lugar acampado, ya que hay que destruir nuestras cordanas. Sí, pero bueno, está limpio, ¿no? Pero no podemos bombardear lo que vayamos. Ah, no, 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 ponemos una carga, me refiero. Hay tangos en 160. Sé que me moría, tío. Bueno, pero ya para hoy ya ha finiquitado. Pero me refiero que para el próximo día ponemos una carga y nos piramos. Habéis dicho Mordor muerto, tío, y me he visto en el peor. Ah, vale, el muerto está... Vale. ¿Has caído por bug o no? No, yo caí limpio, yo no. Pero rostro y Python. Yo entré con la pistola detrás de Python, pegué dos tiros, se exprimió un momento y luego me vi en el suelo. Bueno, no sé, ahí me mató el que estaba aquí en la esquina. Bueno, pues nada, en principio finiquitado, tenemos todo ya cogido. Y ahora hablamos de más. El civil este, ¿habéis registrado? Sí, sí, he registrado. No, de nada. Vale, ¿y el documento dónde estaba? ¿Dentro de un vehículo? En la red. Ah, vale. Perfecto. Pues nada, a ver si cierran o qué pasa. No sé si tenemos que salir o... Supongo que sí. Vale, pues nada, salimos. Dime. Sí, 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 yo creo que hay que salir. Vale, pues nada, salimos. Acá. ¿Qué dices de dónde del arco? Sí, sí. Sí, pero... No hay otra cosa. Sí, sí, está mal, pues asumimos con la consecuencia, pero... No, no, no hay consecuencias, simplemente es... Si no está activo, dejar las cargas puestas y si se pone activo, le enchufáis. Pero como la misión ponía a buscar información, no sabíamos muy bien dónde podía estar. Sí, lo que... No es que era eso, es que como hubiera la manera que hubiera sabido, pues... Bueno, yo más que nada por los civiles que estaban justo al lado. Bueno, los que hablaban allí. Sí, ahora hablamos por TS. Sí, sí, vamos a salir unos días. Venga, vamos con esto. No, 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 voy a cerrar esto.